Videos Crisol llega al mundo lunes, miércoles y viernes a través de la red de redes. La propuesta nació el pasado julio y hoy, gracias a la constancia de sus realizadores, exhibe resultados halagüeños. Son los artistas los que están necesitando que Videos Crisol exista y también las instituciones con sus actividades, con sus eventos, con sus programaciones, están demandando de la existencia de Crisol. Largo es aún el camino por andar. La promoción del arte exige cada vez mayor dedicación y empeño. Asuntos sobre los que bien conocen quienes aquí laboran. Es otro lenguaje, otra manera de hacer y que los propios protagonistas sean artistas. Eso te favorece a ti a la hora de componer, de estructurar todo el discurso de las revistas. Armar el diario es eso, es un desafío y a la vez un gran y rico aprendizaje porque implica construir todo, desde la política editorial, informativa, al tema de agenda, cómo lo vas a abordar, cómo articulas, con quién articulas, cómo trabajas con un sistema de comunicación del sistema de cultura y cómo hacer estos enlaces con streaming Cuba, Canal Caribe, todas las complejidades que lleva. Lo cierto es que Videos Crisol lleva en sí la impronta cultural de Granma y Cuba Toda. En medio de una situación epidemiológica muy complicada en el país y acá en la provincia, hay un canal que está manteniendo viva la cultura, que no haya un apagón cultural, que se mantenga, aunque sea por esta vía, una posibilidad de que los artistas se expresen, se hagan su obra, puedan darse conciertos, mantener los eventos online. Entonces, es un gran desafío, pero a la vez es un gran placer y un compromiso muy grande mantener esta señal al aire. En estrecha relación con Streaming Cuba, el Ministerio de Cultura y Canal Caribe, esta plataforma consolida su hacer y amplía horizontes al arte y sus creadores. Lo que deviene acción trascendente en estos tiempos en que cierran instituciones y se cancela la programación habitual en cines, teatros, centros nocturnos, museos y galerías. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.